Muerta bella, yo con una botella me de, me da fácil caer Espía a gente con los binoculares Dios mío, señor Salony Que invoco a Ángeles Guerrero, padre Bueno, aquí como que quieren hacer el sin respeto, gis gis gis, los seguiré espiando, carita malvada Ya llegué a la casa, y pues vamos a ver que pasa gis 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 No mames, no mames Ya se subieron al cuarto, así que iré a espiar los XD Música Tú, me estás engañando Oh no, no, ay no, 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 me siento mal Rato cumplido Tirando piropos malos a la gente Tantos océanos y todavía no te has ahogado Cállate a la chingada pendeja Eres tan guapa que tu papá se fue Tantos autos en el mundo y ninguno te atropella A mí no me andes con pendejadas Porque a la verga te mando Ah, this bitch Tú, cara de guanábana Te reto a aceptar 45 solicitudes de amistad en Roblox Te reto a que en Brocaven te vistas raro y digas en el chat Busco novio, soy la más hermosa Soy la más hermosa, dame a tu novio Soy hermosa, ustedes huelen a patas, con caldo de pollo Gorda no me importa, fea Cállate Por lo menos no parezco un nugget Me caigo Lavate el culo